¿Cómo limpiar las manchas de óxido en el inodoro? Las manchas de óxido en el inodoro o en la bañera que pueden aparecer con rayas verde o marrones no son causadas por algo que tú estés haciendo mal cuando limpias, ni mucho menos. Simplemente son causa del agua y de la cala. La cala significa que el calcio, la cal, el magnesio y el hierro que se encuentran de forma natural en el agua se adhieren a toda la superficie que encuentran. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo se crean las manchas de óxido? Las manchas de color marrón que se pueden encontrar debajo de los grifos o en el inodoro aparecen cuando el hierro se mezcla con el aire. Las manchas verdes y también marrones que salen en la taza del baño suelen ser por una acumulación de cal. La cal cuando se evapora deja los minerales que se convierten en esas horribles manchas al secarse junto con las partículas de suciedad. Limpia las manchas de óxido lo antes posible. Las manchas de óxido en el inodoro se pueden limpiar con facilidad siempre y cuando no se dejen allí acumulada demasiado tiempo. Por ello, además de realizar una limpieza rutinaria de los baños e inodoros es necesario que remueva esta mancha lo antes posible preferiblemente en cuanto vea que están empezando a formarse. Consejos para quitar las manchas de óxido en el inodoro Lo primero que tendrás que hacer para limpiar el óxido de inodoro es cerrar el agua principal que está ubicado detrás del inodoro. Después tendrás que quitar con un cubo toda el agua que pueda de la taza del inodoro aunque es necesario que deje una poca para poder limpiarlo mejor. Si usas un cepillo, recuerda no hacerlo con uno que tenga cerda de nilo porque podrían dañar la porcelana del inodoro. Incluso podría optar mejor por el uso de una piedra pome que es ligeramente abrasiva pero no lo suficiente como para estropear la porcelana. A continuación, usa el siguiente remedio casero para quitar las manchas de óxido del water y evitar los productos químicos. 1. Echa dos tazas de vinagre puede ser blanco o de sidra de manzana en la taza del inodoro y un poco de polvo de bicarbonato de sodio. 2. Agita la solución con tu cepillo durante unos minutos y déjalo reposar durante otros 15 minutos. 3. Después, frota la mancha con el cepillo o la piedra pome si ves que no lo quita del todo. Puede añadir un poco de zumo de limón y repetir el proceso de limpieza. Gracias. Gracias.